A ustedes un cordial y atento saludo de quienes hacemos y conformamos la agrupación de dance y balcón clorico sentimiento andino quienes somos jóvenes propios y nativos del canto en tirón es por eso que les venimos trayendo un bonito mensaje y también felicitándoles por nuestras bonitas festividades en las cuales rescatamos parte de nuestra identidad sus costumbres, tradiciones y vestimenta muchas de ellas elaboradas con sus propias manos es por eso que en esta ocasión les venimos trayendo música, danza y coreografía de la provincia de Pichincha, canto en payango en donde en su día festivo las mujeres salen a relucir sus mejores atuendos que van de casa en casa acompañados de laruchicos cantando coplas picarescas es por eso que este trabajo coreográfico le hemos denominado los laruchicos recibos del noche de Cayumpe con esto queremos dejar un bonito mensaje que inculquemos a nuestros jóvenes y niños a valorar esta hermosa arte que es danzar ya que es lo nuestro en lo propio y el herencia que nos brindaron nuestros antepasados además compartiéndoles un bonito león en nuestro propio idioma quicho que dice que quiere decir no ser vago, no ser ladrón y no ser mentiroso y por qué no que quiere decir Ecuador es una bella tierra no debamos perder nuestras costumbres, tradiciones y sobre todo señoras y señores esperando que sea del agrado de ustedes sentimiento andino se hace presente en esta bonita tarde con tradiciones y costumbres de mi lindo Ecuador y por qué no decir que viva la Virgen de la Nube que viva muchísimas gracias aplausos viva la Virgen de la Nube viva los priostes muy bien vamos a legrar también los aplausos a los sacrificados de la tarde están enfriándose acá a los señores miembros del jurado calificador a pesar que ya les dieron una botellita pero ya se acabó bien se terminó aplausos para los señores miembros del jurado calificador vean no le queremos aplausos para ellos a ver presentes aplausos aplausos muchas gracias por ese cariño ellos están colaborando ellos están colaborando y aparte de ello enfriando acá arriba vean porque acá si se siente más en hielo haciéndolos y amigos nos volvemos pingüinos empezamos a caminar así aquí se necesita un traje de oso polar vamos entonces regalamos el tiempo 10 minutos para el grupo sentimiento andino desde la capital mundial de las achigas desde Girón aplausos para ellos suena la música maestros este es el momento para la felicidad al grupo sin primer con el mundo y y el el Otro de los grupos como es Sentimiento Andino que ha tomado como referencia la cultura de los pueblos de Cayapelo Existen muchos pueblos alrededor del cantón en donde viven sus tradiciones en el mes de junio pieza de San Pedro, pieza de San Juan los famosos aruchicos, los famosos copleros Muy bien, aplausos para Sentimiento Andino ¿Dónde está la gente de Girón? Levanten la mano a la gente de Girón Saludos para la gente de Tar, quien escumbe la gente de Cuenca Santa Isabel presente Livre Earths Suena Vada Persona Butch ¡Gracias! 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 No se va bien a la moned alerts, no se va a nacern, que se levanta la moned pregunta, ¿qué nos ama a la mujer de estas, en protección tamhana aoundaries? Siemos ha边 a mano de la religión, ¡cuátanos años en спасat 10! ¡Gracias! 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 Mediendo las Ruinas Chichas de Jora El Descendimiento Andino desde el Cantón Girón